Le damos las buenas tardes, la bienvenida al doctor Rigoberto Cardeña Azul, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, y es que bueno, pues ya hemos notado ya desde varios días atrás estas bajas temperaturas, por ello él nos viene a platicar sobre algunas medidas que debemos de tomar para evitar enfermedades que son comunes en esta época del año. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la Secretaría de Salud actualmente ha implementado un programa de prevención y promoción de la salud contra las enfermedades respiratorias agudas. Y nosotros hemos, en estos momentos, capacitando más que nada a las madres con niños menores de cinco años. Eso lo hacemos durante todo el año, pero lo reforzamos más durante las semanas nacionales de salud, que una es en el mes de febrero, otra es en el mes de mayo, y posteriormente la última que hicimos en el mes de octubre. Pero aparte de esto, nosotros continuamos y en todas las unidades de salud actualmente se están dando las mismas recomendaciones para que las madres y también los padres de familia, adolescentes y todos, tomen medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que nosotros debemos, sugerimos y esperemos que la gente realmente las lleve a cabo? Primero, primero es no exponerse a los cambios bruscos de temperatura. Normalmente a veces uno está bostezando y no se pone cuando menos la mano para evitar que no entre golpes fuertes de aire frío y con eso posteriormente que tengamos. No es una infección, más que nada es un síntoma que nos va a producir molestias respiratorias. Entonces, otra de las medidas preventivas es abrigarse, abrigarse de una manera adecuada, aunque aquí en el estado normalmente no son temperaturas muy bajas, pero pues no estamos acostumbrados normalmente a estos, a estas temperaturas y entonces pues hay que abrigarse tantito. Y hay veces también igual empieza el este empezamos a sentir que ya nos va a dar gripa, ya nos va a dar tos y corremos a tomarnos lo primero que nos recomiendan para poder evitar la gripa y la tos más fuerte, ¿no? Y esto también igual es un riesgo, ¿no? Bueno, el riesgo de la automedicación, esa es una de las cosas más importantes. No nos debemos automedicar, aunque vayamos al médico y el médico dice, pues ya me van a recetar lo mismo de siempre, pero es que es lo mismo que necesita el organismo, pero no siempre, nada más ese es medicamento. En la mayoría, el 70% de los pacientes que llegan a las unidades de salud, no se les debe dar medicamento, porque son virales y con las medidas higiénicas nada más cosas y alimenticias, el paciente va a salir adelante. ¿Cómo? Pues las mismas recetas de las abuelitas, ¿sí? Que decían, bueno, métete a la cama, caldo de pollo y con eso te vas a recuperar. Es cierto, con los caldos calientes y estar en la cama, dormir más de lo normal, con eso vas a mejorar. Entonces, no necesariamente necesitemos que recule el medicamento. Los antibióticos sí están indicados, pero tenemos que decir, el médico sabe cuándo están indicados los medicamentos y cuántos, pero eso será un 20, 30% de la población que necesita un antibiótico. Normalmente, las infecciones respiratorias agudas se autolimitan. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.